¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo? ¡¿Qué le dice?! ¡No me mires que me estoy cambiando! ¡Ahhh! 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 ¡Otro! 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 A ver, a ver! Primer acto, la familia Díaz viaja en avión. Segundo acto, la familia Díaz viaja en otro avión. ¿Cómo se llama la obra? ¡Como! ¡Otro! Los días pasan volando. ¡Ahhh! ¡Otro! 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 Un pollito le dice a otro pollito, pio, 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 pio. Y otro le responde, pide pues. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Otro! 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 ¡Bien! ¡Nada! ¡Ahhh! ¡Buenos días! ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días! ¡He dicho buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola profesor! Veo que estamos empezando a entendernos. Mi nombre es... Dante... Ganosa. Y soy su nuevo profesor de lenguaje. Antes de empezar la clase, me gustaría hacer... ¡Suscríbete a los brujos! ¡Oye, Perrito! ¿Voy a dejar de ser tan idiota? ¿Qué haces aquí, mujercita del demonio? Me botaron de mi casa ¡Leonidas! ¡Pepa! Bueno, lo importante es que los chicos regresaron sanos y salvos ¿Y cómo sabemos que esto no va a volver a pasar? Yo estoy seguro que tu hijo va a intentarlo de nuevo No lo hará si dejamos de involucrarlos en nuestros asuntos personales No podemos seguir así, pichón Peleando como perro y gato Tú eres la que empiezas Ay, vamos otra vez Es verdad Además estás celosa por Meche ¿Celosa yo? Sí ¿De mi amiga Meche? Ay, por favor Malena, estás celosa, reconócelo Pichón, ¿cuántas veces tengo que repetirte que ya no significas nada para mí? Hola Hola Hola, buenos días Buenos días, buenos días No puedo dejarte de pensar Día y noche me haces suspirar Y yo no voy a regresar hasta traer los besitos del Oliver Más pronto o más tarde les prometo que voy a recuperar lo que quedó de mi querido hijo mayor ¡Papito! ¡Papita! ¡Hermanitos! 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 Cada mañanita pienso en ti Y todo me va mejor No sabía que lo de ustedes iba tan en serio Yo tampoco Discúlpame si fui muy atrevida, Pedro, pero... Nació Malena sabe que soy así de impulsos No, sí, tienen todo el derecho a ser felices Gracias, amiga Bueno, la vida te da sorpresas, ¿no? Y eme aquí con el chico del que escuché hablar durante años Bueno, un chico que ya no es tan chico Bueno, pero igual Me encanta este bigotito ¿Y tú qué haces aquí? Te fui a buscar a tu casa ¿Puiste a mi casa? ¿Qué tal mujer? ¡Es todo un espectáculo! Parecía una bailarina de flamenco El clavado cruza En el monte del olvido Porque añadiría... Mi hijo ya merecía una alegría, sí ¡Concho! ¡Conchito! ¡Te tengo una noticia bomba! ¡Concho! No entiendo por qué tendrían que votarte de tu casa Mi papá está furioso por el embarazo Me votó de mi casa Incluso me dijo que ya no era su hija Me trató... Me trató horrible como un perro chusco de la calle No lo culpo Eres la vergüenza de cualquier padre No me permito que me hable de esa manera, señora Yo estoy en mi casa y hablo como me da la gana Y ahora, lárgate Porque no estoy de humor para aguantarle pulgas a nadie ¿Qué esperas? ¡Vete! Señora Por favor, no sea malita No ve que está esperando una guauta ¡Tú cierra la boca! No tengo a dónde ir, señora Por favor ¿Y yo qué culpa tengo de tus desgracias? Hubieras pensado eso antes de... ¡Con mi hijo! ¿Dónde está Coco? ¿Dónde está Coco? Está en el trabajo, señor Coco Pues yo me quedo aquí Y lo voy a esperar Pues desde aquí esperarlo afuera, mamacita No, señora Yo me quedo acá y lo espero Porque esta casa desde ahora Es tan suya como mía Voy a ser papá Voy a ser papá Voy a ser papá Voy a ser papá No tienes que ser tan malcriado con el nuevo profesor Lo siento Conmigo no te tienes que disculpar Disculpe, profesor Mándalo a la dirección ¡Sí, profesor, profesor! Chicos, chicos, chicos No voy a mandar a nadie a la dirección No por ahora Siéntese, por favor, alumno Bravo Así se apellida, ¿verdad? Sí, profesor No sé si lo saben Pero el alumno Bravo y yo somos vecinos Yo también Es verdad, tú también Y el alumno Bravo cree que seguimos en el barrio Pero no Yo soy Dante Ganosa Y soy su nuevo profesor de lenguaje Y como tengo Cuatro ojos Voy a darme cuenta rápidamente Quién se porta bien Y quién se porta mal Pero de verdad espero que todos nos llevemos muy bien ¿De dónde salió este profesor? Ay, es mi vecino Pero nunca lo había visto tan bien Resultó ser buena gente El Cuatro ojos No puedo creerlo Pepita de mi corazón Leonidas de mi vida Pero mírate nada más Estás igualita Ay, cállate, mentiroso Me he subido unos kilitos Desde la última vez que nos vimos ¿Por dónde? Por todos lados, ¿no ves? Ay, Pepa Los kilos y los años no pasan por ti, mi amor Estás regia Ay, papá Ay, papá